He querido acercarme en nombre de los socialistas vascos porque Carmen siempre tuvo una relación muy especial con nosotros y como mujer también creo que cuando avanzó Carmen avanzamos toda una generación de mujeres y a mí me parece que representa el feminismo socialista del siglo XXI y me siento muy identificada con su trayectoria personal y nos apena profundamente.